Hola mi peña, bienvenidos a Workaholi. Hoy estoy en Quesos Peña Rubia porque voy a hacer pues eso, pues un queso. Yo no tengo ni idea, que vamos a ver qué tal se me va a hacer un quesito. Estoy aquí con Alberto, que es el quesero de Queserías Peña Rubia. ¿Y qué vamos a hacer hoy? Bueno, vamos a hacer el queso desde el primer paso hasta el último. Hasta el último. Pues venga, adelante. Venga, va. El primer paso que vamos a hacer aquí en la cuba es cuajar la leche. Eso se consigue por medio de echar el cuajo. ¿Qué es el cuajo? El cuajo es una sustancia química que lo que hace es pasar la leche líquida a sólida. Y luego echamos unos fermentos. ¿Para que fermente? Para que fermente. ¿Y cuánto tarda esto en fermentar? Va fermentando durante toda la mañana. O sea que tarda ratico, ¿eh? Pues nada, hay que echar toda la mañana. Yo en esto de hacer quesos no me veo porque aquí hay como mucha materia, muchas cosas que hacer. Pero bueno, yo voy a poner toda mi intención para hacerlo muy bien. Mira, Joli, pues agítalo bien. Y lo echo para adentro. Y lo echas para adentro, ¿vale? Esto es como hacer tortillas, pero con agua, que es más raro. Ven ahí despacito para adentro, que tampoco quiero liarla muchísimo. Me siento muy realizada. Y ahora de aquí va a salir queso. Yo de esto no me fío porque como lo estoy haciendo yo, seguro que a algún paso he liado. Con esta maquinita, que es un pHímetro, metes el electrodo. Un pHímetro. Un pHímetro para abrir el pH de la leche. Qué técnico todo. Está bien. Ahí está, en el 6,54. Perfecto. Ahora vamos a echar el cuajo. Voy a echarlo ahí con soltura, ¿no? Sí, muy bien, muy bien. Perfecto. Y ya está, ¿esto es el cuajo? Ese es el cuajo. Pues vaya. ¿Qué te creías que iba a ser? No sé, creía que era como una pasta. No sabía que era líquido. En muchas queserías lo que hacen es, con el cuajo del cordero, hacerlo directamente. Pero el cuajo de los animales, que es una parte de donde se cae. El cuajo es el estómago. El estómago y les cuaja dentro. Y el cuajo tiene una serie de productos químicos que lo que hacen es cortar la proteína de la leche. Nosotros también cuajamos. ¿Yo cuajo? Estoy aprendiendo mucho hoy sobre la vida en general. Vas a aprender mucho, sí señor. ¿Y ahora qué? ¿Se para? Lo damos dos minutos de agitación. Y lo paramos. Y lo paramos. Y ya se queda aquí un ratazo, ¿no? Ya se queda aquí media hora. Vamos a hacer el cambio de herramienta ahora. ¿Y qué vas a poner? Es una lira con alambre de acero. Y nos va a servir para luego cortar la cuajada. Parece un arpa eso. Parece un arpa, sí. La verdad es que estoy bastante contento porque Joli es una niña que se lo toma muy en serio. Y está tomando mucha nota de todo y de todo. A ver Joli, pues yo creo que ya hemos conseguido que el líquido sea sólido. ¿Puedo tocar? Tócalo, a ver. A ver si te parece. Mete el dedito. Y ahora con el cuchillo corta la cuajada a ver si está cuajada de verdad. ¿Como una tarta de novio? Como una tarta. A ver, haz así y aparta la cuajada. ¿Ves? ¡Qué guay! Ahora ya lo que vamos a hacer es cortarlo ya, ¿vale? ¡Qué bonito! Y luego seguimos cortando hasta el tamaño del grano que queramos. Dependiendo del grano que cortemos aquí, así vamos a tener un queso curado, semicurado o fresco. ¿Sí? Si quiero hacer uno curado, ¿más finito o más gordito? Uno curado, cuanto más curado, más finito. Interesante esto, ¿eh? Venga, Joli, pasamos a la parte de separar el líquido del sólido, ¿vale? Parecen palomitas. Parecen palomitas. Suelta calor pico esto, ¿eh? Se lo están empañando hasta las cámaras. Claro, es que sale a 37 grados o por ahí. Pues así las manitas en invierno. ¿En verano no? No, en verano no debe ser tan gracioso. A ver, estás cortando una tarta gigante, en plan un cachito para cada uno. Estoy haciendo los cachos de queso que van a ir al molde. Coge un bloque, venga. Coño, qué caliente estás, no lo esperaba. Ahí, ahí, ahí. Pesa, ¿eh? Muy bien, muy bien. No cabe. Perfecto, perfecto. Le aplastas un poquito con el puño para que ocupe todo el molde. Ahí, sí, mira. Ah, suelta agua. Tápalo bien con el paño y pone la tapa. O sea, lo tapo así. Un poquito mejor. ¿Cómo? Cogemos la esquina más grande y lo tapamos de nuevo, ¿vale? Ah, vale, lo tapa al mismo. A la tapa y a la prensa. Al revés, al revés. Así, muy bien, muy bien. Vale, perfecto. Enchufamos la prensa y lo va a presionar para que, para darnos forma y para que vaya saliendo el suero que queda. Si yo tuviera un molde de otra forma, ¿se quedaría el queso de otra forma? Igual, cuadrado. El molde es una estrella, mi queso es una estrella. Sí, sí, sí. O sea, ¿puedo hacer quesos con forma de dinosaurios? Me voy a montar yo un estudio de queso en casa, que lo vais a flipar. Pues venga, Joli, vamos a desmoldear los quesos. ¿Este mismo? Ese mismo. Cógele, le quitas el paño, la tapa y vemos a ver... La tapa está dura, ¿eh? Vale, tú me la quitas con una mano, yo estoy floja. ¿Y ahora qué? Pínchale a él. ¿Cómo le pincho? Sin miedo, ¿eh? Me parece que estoy asesinando al queso. Nada, no te preocupes. Es comestible igual. ¿Ves cómo ha bajado el pH? Ha bajado un punto. Ha perdido ácido, ¿no? Los fermentos y la flora bacteriana de la leche ha ido haciendo la fermentación de lactosa a ácido láctico. ¡Qué fuerte! Le despincho. Vale. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, pues ahora hay que quitarlo del paño y el molde y al saladero. Sin miedo, sin miedo, pero con cuidadito. Venga, fuerte, fuerte, fuerte. Ya sale, ya sale. He parido un queso. Y le quito el pañito y me lo subo, ¿no? Y te lo coges y le subes al saladero. Venga, va. Al final, Joli ha hecho un trabajo redondo y yo creo que la vamos a contratar en quesería Peña Rubia. El saladero es muy importante para el queso. ¿Por qué? Como la sal en la cocina. Para que le dé el sabor a sal y además para que sea un buen conservante. Sin miedo, venga, que flotan. ¡No flota! Así flota. ¡Uy, qué tensión! Que meto varios. ¿Mete los grandes también? Pues yo meto los chiquiticos, que los grandes me da miedo que no flote. Bueno, pues aquí normalmente está el queso. Ocho horas por kilo. Después se saca. ¡Queso! ¡Prazo queso! Pues ahora lo que vamos a hacer es ponerlos en cestillos para que siga el transcurso del oreo del queso. En cuanto nos toquemos hay que daros la vuelta siempre, ¿vale? Pues yo voy a hacerlo con los pequeños porque como lo hagan con el grande voy a flipar. Pues ya le da la vuelta una tortilla de patatas. Hemos echado el cuajo, ya hemos hecho todo, ya les he bañado a los niños y todo. Se me está dando bastante bien lo de ser que será. Oye, estos tienen moho, ¿eh? Eso es normal. Ahora lo que vamos a hacer es cepillarlos con agua y sal y darlos pintura alimenticia. ¿Ya no vuelven a coger moho nunca? Nada. Los ponemos en la etiqueta y se ha acabado. Bueno, pues venga, ya los hemos cepillado. Vamos a pintarlos. ¿Esto qué es Tic-Tac-Luz? ¿Qué es esto? No, esto es pintura alimenticia. Sabía yo que estudiar arte me iba a servir de algo en algún punto de mi vida. Entonces ya aprovechamos para ponernos la etiqueta. Yo no tengo tanta práctica. No tiene la pintura que me cará. Yo voy a mi ritmo. ¿Y se pone la etiquetilla? Se pone la etiquetilla, lo das la vuelta sobre la etiqueta. ¿Y así ya pintas el otro lado? Ahí, eso es. Bueno, pues yo ya me quedo aquí pintando quesitos, que ya le he cogido la afición. Y si queréis verme en más oficios, dejádmelo en los comentarios y no os olvidéis de suscribiros al canal de Yo soy donde estoy bien español. Yo ya me quedo aquí todo entretenida, ¿eh?